¡Trabaja! 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 Caló, 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 caló. Palomante, malambo, malambo, malambo. Cachepalo, mira así lo que hay que traer Descarado, mira lo que hay que traer Sangandongón, mira lo que hay que traer Descarado, mira lo que hay que traer Palomonte, mira lo que hay que traer Camina a trabajar, camina, camina a trabajar, camina Camino a trabajar, camino, camino a trabajar